Hola que tal amigos como estamos, aquí está su compa Arsenio y este es un nuevo segmento que voy a empezar en mi canal donde más o menos una vez a la semana, una vez al mes dependiendo que tan seguido saque un contenido voy a recorrer lo mejor y lo más bueno del regional mexicano antes de empezar los invito a que den like y se suscriban para más contenido en el futuro cierro a darle a mi compa empezamos este segmento con la nueva canción de alta consigna llamada Pude Olvidarte es una canción con una mezcla entre la música campirana y bachata oh y también que no se les olvide hace un mes acaban de soltar una canción llamada El Amor de Mi Vida que está pero buenota chéquenla también amigos le seguimos con una canción de José Manuel para los que no sepan, José Manuel es el ex cantante de los plebes del rancho y acaba de entrar con la empresa Dell Records para los que no saben, hubo una polémica de polémicas pero de eso no se trata el video lo que les quiero decir es que acabo de soltar un video oficial de una canción titulada Regálame una noche es una rolita bonita buena 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 para dedicarle a una morrita y que te dé permiso de pasar la noche juntos no más aguas con los suegros y ahora va para mi gente corriguera en los últimos meses los plebes del rancho han sacado varias canciones con video oficial y la verdad que les han jalado buenísimo como la del Durango, del 1 al 10, Nació pa' Leyenda La Carriada, La Cabrería, El Noveno y la verdad les han jalado muy bien cada video pasando el millón de vistas la verdad mucha gente ha criticado a los plebes del rancho diciendo que el Johnny no la hace que sabe que tanto pero la verdad a mí me agrada el estilo y van puro pa' arriba los plebes de ahí le sigamos con un cantante que está creciendo como la espuma mi amigo que acaba de soltar un video oficial de la canción aunque no te lo merezcas es una canción como tipo de desamor para la gente que se quiere tragar un mar de vino el artista es Giovanni Cadena y si no lo han visto jalen saberlo por el canal de Show Business en los últimos meses alguien que ha trabajado muchísimo en soltar videos oficiales, videoletras y le están pegando fuerte en el YouTube es Espinosa Paz y uno de sus últimos cortes que sacó un video oficial se llama Escribías y Mida Escribías es una canción de desamor que se le va a desgarrar el alma a mi compa pero no lloren nomás disfrútenla de ahí le seguimos con el artistazo Alfredo Olivas o Alfredito como le quieran decir acaba de soltar el video oficial de una canción que se llama Tus Lágrimas la verdad si está buena la canción me agradó pero algo que les quiero decir es que hace un par de meses soltó un corredor de amigo que yo siento que es uno de los mejores corridos de todo el año se llama El Día de los Muertos así que si no han escuchado lo más reciente de Alfredo Olivas jálense el Bebeto acaba de soltar un video oficial de la canción Viajes para Marte y la verdad oiga es una canción para la gente dolorida así que si le han abierto el pecho agarrado el corazón y haberse lo roto en mil pedazos esta canción es para ti ahí chequenla por el canal oficial del Bebeto la semana pasada Crecer Germán soltó el video oficial de una canción llamada Frente a Usted del disco Invítame la rolita es un estilo de canción que le calza a tu morra cuando estás bien enamorado así que apúntanla para este 14 de febrero y mientras que la van a checar en el último año Crecer Germán ha soltado varios videos oficiales que están buenísimos mi amigo chequen el contenido que carga puro para arriba el 24 de este mes Cornelio Vega Jr. saltó la canción llamada Sin raspar muebles y la verdad mis respetos que es una rolona es una canción que habla de superarse y de lo que uno sufre en el camino de la vida así que si estás pisteando o rolando algo por ahí que no les falte este corridón También este 24 Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey soltaron una canción llamada Me hiciste un borracho Me parece que el video oficial sale en como 4 días Mi amigo cuando escuché esta canción me salí corriendo por el 24 a la tienda Amigos está buena la canción chequenla por el canal de Renex pero luego no anden diciendo que uno los envicia Siguen y siguen los corridones En los últimos meses Legado 7 ha sacado varios corridos para pistear bloquear y rolar mi compa Entre ellos está Cosas de la Clica que se grabó con Herencia de Patrones y Fuerza Régida El 7 de Fontana que se grabó con J3 y Fuerza Régida también El Michoacano y hasta parece que fue ayer Así que si no han escuchado estas canciones chequenlas por el canal de Rancho Humilde Saludos compa Jimmy De la empresa RB Music Fidel Rueda ha soltado el video oficial de la canción Cada quien por donde vino La verdad es de esas canciones que cantas cuando ya estás cansado a tu pareja que nada más los quieres levantar y echarlas al oído a la basura que se vayan nomás Watchenla por el canal de Beto Sierra o de RB Music Miren amigos uno de los artistas que ha sorprendido muchísimo muchísimo por su forma de componer y de crecer en el regional mexicano es Abraham Vásquez soltó dos canciones por el canal de Servando ZL llamadas ¿Dónde están esos amigos? y Double Cups vayan a checarlos amigos están buenísimas miren amigos ahorita que estaba editando el video Abraham Vásquez acabó de sacar otra canción se llama Noble Fiel por el canal de Servando ZL así que vayan a checarlo ahí nomás para que nos digan que mando quedando atrás para celebrar para celebrar su aniversario la banda del recodo sotó varios videos oficiales de éxitos que han tenido en el pasado al lado de artistas como Mario Quintero de los Tucanes Gerardo Ortiz Julio Preciado Cristian Castro Carlos Rivera entre otros más vayan a checarlo por el canal oficial de banda del recodo y sigamos con los corredores mi compa este compa este amigo está creciendo como la espuma oiga se llama Aldo Trujillo en las últimas semanas ha azotado varios corridos por los canales de RB Music y Beto Sierra la verdad mi amigo vayan a checarlos en especial les recomiendo la canción de Ni Me Amiraron mi amigo con esa canción me pegué un loquero uno de mis artistas favoritos desde que estaba chiquillo es el Commander y en las últimas semanas ha azotado varios videos oficiales y en vivos por el canal Twins Culiacán TV canciones como No ocupo la banda para bailar mi caballo La costurera A ti querido amigo a las 11 de la noche entre otras más vayan a checarlo amigos en estas últimas semanas el de la guitarra acaba de azotar dos canciones nuevas y tú te vas por el canal de Beto Sierra y el corrido loco malandro al lado de los hijos de García en el canal de Rancho Humilde aunque no le conocemos el rostro sabemos lo bien que toca así que jalen saberlo también quería mencionarles que las últimas semanas se bajaron varias canciones del de la guitarra de un canal llamado Corridos JR Music la verdad si es un problemón unos se enojaron unos gritaron otros lloraron pero si quieren los datos guáchenlas por el canal de mi compa José Valderrama aunque para muchos son nuevos los elementos de Culiacán se han vuelto una parte integral de la música regional mexicana en los últimos meses se han soltado varios corridones como los clavos y el Benx también la carriada al lado de los plebes el venero al lado de los dareyes y el más reciente que es el trago del 70 escúchenlas por el canal de JG Music miren si saben de corridos conoces a Fuerza Régida en los últimos meses han arremangado y arremangado vistas millones y millones entre las canciones que les han funcionado bien son las canciones Sigo Chambiando Grafiteando Paredes Ladeando El 7 de Fontana Cosas de la Clica y lo más nuevo que es Calorcito en California chequen las rolas por el canal Rancho Mil de Plebes escúchenlas pistean y disfruten amigos también en este segmento quiero reconocer agrupaciones nuevas que van creciendo con ganas y tienen chulada de música el puesto en esta ocasión se lo doy a la agrupación Hombres de Rancho que acaban de soltar una canción llamada El Encierro de Joaquín por el canal de Rancho MP3 chequenla plebes hasta ahorita he puesto en la lista muchas canciones que han tenido muy buena reacción del público pero la verdad me faltan muchas más así que para no estar aquí todo el día alisten la pluma y el papel que les voy a dar un montón de canciones y álbumes que ocupan para estar a la moda en el regional mexicano cierro está Que Poquito Me Conoces de Chelly Madrid Te Parto el Alma con el Jackie La Clase con Revolver un montón de canciones de Gerardo Coronel como Lo Sé Pájaro Prieto El Dinero Hombres Como Yo entre otras más Geru y su Legión 7 con Morenita de Ojos Negros Cómo Mirarte y A Mis Seres Queridos Tercer Elemento con el disco El Green Trip Ulises Childes con el disco Bríncale al Toro Virlán García con el disco Te Comparto Jorge Medina con el disco Así o Más Claro Luis Coronel con la Rola Mentirosa Los Nuevos Ilegales con las canciones Yo Fui Del Ancla Tómame o Déjame y Sigue Siendo Tú Martín Castillo con el corrido El Chinito 5-5 Los Buitres de Culiacán con un montón de canciones como Pegando en Grande Siega Por Él Cruz Olvidada Niño Sicario Susto y Fiesta entre otras más Jesús Ujeda y Sus Parientes con un montón de rangeres que sacó como El Rengo del Gallo y Giro Apenas Te Fuiste Ayer La Camioneta Gris Libro de Recuerdos entre otras más Giovanni Ayala Como Si Me Doliera Diferente Nivel con las canciones La Vida y El Doctor y El Álbum Sigue Siendo Diferente La Senda Norteña con la canción No Lo Mereces Karim León con un montón de canciones como Amigos Hasta La Muerte El Español Te Quiero Así Extraña Manera entre otras más Los Originales de San Juan con Hombres de Valor Tito Torbellino Jr. con la canción Bajo Perfil Los Perdidos de Sinaloa con un montón de canciones como Si Tú Quisieras No Vuelvo a Extrañarte La Húngara La Captura del Chapo entre otras más El Fantasma con el Disco para los Recuerdos Canales con la canción Que Ya Te Vas Lenin Ramírez con el video oficial del De La Guerra 27 La Séptima Banda con el video oficial de Te Hicieron Para Mi y Banda MS con la versión acústica de la canción Mejor Me Alejo Miren amigos La mera verdad estuve a punto de subir el video cuando me di cuenta que soltaron más música Por el canal de Beto Sierra Virlán García soltó la canción De Cura Humilde Mañana por el canal de Remex se solta la canción De Mi Siste Un Borracho de Edwin Luna y por el canal de Del Records se soltó la canción Hierba de Receta con Lenin Ramírez Tercer Elemento y Oscar Cortés Chequenlo plebes ahí estamos Bueno amigos siento que agarra la mayoría de lo que anda sonando si me faltó algo por ahí no dudes en dejarlo abajo en los comentarios los invito a que den like y se suscriban para más contenido en el futuro y no olviden compartir con sus amigos para que también estén al tiro con la música Hierro plebes ahí nos vemos en la otra saludos